Disculpa, ¿por qué hay tanta gente? Que estaba en vacaciones El día de hoy me encuentro en la inauguración de la pileta de Samena Y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que le gusta hacer en las vacaciones Y qué es lo que espera un poco de estas vacaciones Vamos a ver qué dice, vamos ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Y sacarlo a los chicos en lo posible varias veces Nosotros que vamos ya a la quijana en estos días Llevamos de camping Más duro es que salgo al río Más ahora que se vienen las vacaciones Los chicos están esperando a full las vacaciones No ven la hora que terminen la clase Estaba esperando mucho las vacaciones Estaba esperando mucho las vacaciones Estaba esperando las piletas, la pileta, la pelota Para la comida, la llanita Todo me gusta a mí ¿Ustedes esperen a responder? Estaba viendo el verano para salir acá a la pileta Estaba acá en el Samena, al río Al río Mayormente disfruto con mis amigos y las familias Salí a pasear ¿A vos? Bueno, voy a ir todos los días en el Samena Entonces no se animan No, discúlpalo Yo voy a volver después en una semana y espero que respondan Ah, no entra Salir de mi casa Y bueno, y dormir Es sobre las vacaciones A él le gusta hablar ¿A quién le gusta hablar? A ellos ¿A vos? Disculpa ¿A vos te gusta hablar? La cuestión de distraerse y sacarse un poco De la rutina De la rutina, de la escuela, de las cosas de casa y todo Voy a los campes Siempre los llevo porque si no me gusta, si no me gusta, entonces me voy Los llevo a toda la familia Ah, ¿te usan de chofero vos? Sí, yo soy de chofero Y como no me gusta, me encanta ir a los niños, a la familia Estar con agua ¿Y a usted? Bueno, yo los acompaño a él, así que yo pienso que yo esté bien O sea, vos venís a vacacionar acá a Salta ¿Por qué elegís Salta a vacacionar? Porque es la parte más ¿Qué es lo que esperas vos de estas vacaciones? Pasala bien Ajá Y nada más Que no llueva Que no llueva Que haga más festivales Sea lo que Dios quiera Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué es lo que habitualmente hacen en el verano? ¿Qué les gustaría hacer? ¿O qué esperan de estas vacaciones? Así que bueno, ese fue el video de La Gaceta esta semana Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau ¡Suscríbete al canal!